¿Qué es la cooperativa de ahorro y crédito? Las cooperativas se están afrontando aquí en el Valle de Chicama, pero problemas de índole administrativo, mientras familias o personas o grupos enquistados en el poder directivo no quieren soltar la forma como se ve trabajado en la institución, ya que de esta manera a través de todos sus socios se debe de hacer de manera rotativa todas las elecciones. Realmente aquí vemos enquistamientos, empoderamientos de intenciones, de manejos absolutos dentro de lo que es una cooperativa, cual si fuera su chacra o su casa. Y aquí nosotros estamos viendo los balances, estos balances que realmente a veces nos sorprenden de alguna u otra forma la informalidad con la cual se manejan los balances económicos de una cooperativa. Y eso no debe ser así. Entonces aquí hay un asunto muy pendiente y lamentablemente pues se aprecia o se puede suponer el tema de posibles estafas que se puedan hacer a aquellos socios que realmente están muy preocupados por el tema de la situación como están manejándose estas cooperativas. Es lamentable, pero de alguna manera pues esto representa todo un tema de gastos indebidos, de asuntos muy orientados al tema publicitario y sin embargo pues cuando hay que cumplir con acciones tan importantes como devolución de intereses y de dinero no se cumple. Realmente estamos ante una forma irresponsable o de repente malintencionada de la administración de una cooperativa de ahorro y crédito como la Chimú o como la San José. En nuestro valle las experiencias nos están diciendo muchas cosas. Alerta señores. Y miren, en los casos de contratos de depósito a plazo fijo tenemos muchísimos problemas de personas que han puesto su plata y no quieren devolverles, no quieren darles ni siquiera el trabajo de los intereses. Es realmente un problema el tema que se viene dando aquí en nuestra comunidad. Bien, en los casos de contratos de plazo fijo tenemos por decir acá una persona por 30.000 soles que tiene pues problemas de devolución de su dinero y de sus intereses. Tenemos otro por 5.000 soles que de igual manera tiene problemas, otro por 15.000 soles que tiene problemas en la devolución de sus intereses y de su capital, otro por 1.000 soles, otro por 41.500 soles que también tiene problemas con su devolución, otro por 7.683, otro por 51.500, otro por 10.000. Y así, ¿no? Hay un sinnúmero de personas que están siendo afectadas por parte de la cooperativa Chimó. Inclusive con la entrega de cheques sin fondos, como este cheque que está sin fondos y que fue rechazado por supuesto por el banco de crédito. Aquí estamos nosotros con el tema de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, a la cual la cooperativa Chimó no está agremiada. Pero sin embargo emite un informe en donde pues este le da todos los resultados de lo que maneja esta cooperativa Chimó con un pasivo y patrimonio de 2.113.000 nuevos soles. Y en donde le da un estado de resultados, ¿no? Que ustedes están apreciando en estos momentos. Un estado de resultados en donde tiene, ¿no? Según este documento, un número total de 1.630 socios, ¿no? Y el resultado neto de el ejercicio de menos 8.433 nuevos soles. Bueno, esto es lo que se refleja en este informe. Lamentablemente es algo que estamos nosotros apreciando en toda esta documentación que está dentro del internet en la página de la Federación Nacional de Cooperativas. Ante todo ello, también se ha descubierto, por decir, que el local institucional de la cooperativa, que ha costado más de 400.000 soles, no está registrado. Aquí está la verificación de la solicitud de registro de la ciudad de Trujillo, en donde no aparece esta búsqueda de este predio, no está registrado. Algo extraño que se tendrá que investigar, ¿no? Pero lo que queremos reflejar nosotros en estos momentos ante todos estos problemas, esto simplemente es de la Chimú, falta de la San José, que también tiene sus problemas dirigenciales. Y en donde pues los intereses económicos son los que cuentan. Sin embargo, acá, por decir, tenemos en el diario La República de hoy día, 2 de diciembre, ¿no? 2 de diciembre, en este diario de La República 2 de diciembre, ha salido una noticia que dice Cooperativas en riesgo por falta de regulación. Y por supuesto que es un riesgo. Ante presuntos casos de lavado de activos y malo manejo de dinero de socios, Existe un proyecto que ya fue aprobado por la Comisión de Economía para que la SBS, ¿no? La Superintendencia de Banque de Seguros, la supervise, como debe de ser. Pero hace más de un año no se pone en la agenda del Pleno. Realmente no sabemos si los congresistas, pues, pueden entender esto, ¿no? Y realmente al crearse un registro de cooperativas y la obligación de ser supervisada se establecería un fondo de garantía de los ahorros. Porque realmente todos los ahorros en estas cooperativas están a la deriva. No sabemos cómo se están manejando, ¿no? Por eso que la falta de supervisión y vacíos legales estarían generando la proliferación de cooperativas fachada que servirían para el lavado de activos, como el reciente caso de la cooperativa COPEX y otras vinculadas al grupo liderado por Rodolfo Orellana. Inclusive, en algunos lugares, como varias regiones que ya sabemos que se hacen este tipo de cooperativas, una de esas, por decir, aquí en la provincia de Ascope, que se tiene que verificar, por supuesto, la presunción de que haya trabajos sucios dentro de lo que es el manejo económico de una cooperativa. Se presume por la falta de liquidez que estamos viendo en esta cooperativa o los malos manejos que se puedan hacer de la cooperativa Chimú. Esperemos eso, entonces, que este tema de la SBS se pueda concretizar para que, de alguna manera, pues se pueda fiscalizar y darle seguridad a todo lo que es el recurso económico. Tendría facultad de la SBS de supervisar, sancionar, multar, eventualmente cerrar entidades cooperativas siempre que exista un causal de sanción. Este nuevo rol lo implicaría la desaparición de la FENACREP, la cual es la principal en argumento de esta federación para oponerse al proyecto. Por supuesto, porque la FENACREP se viene favoreciendo económicamente por el aporte de todas las cooperativas a nivel nacional. Y justamente cuando le tocan el dedo, le ponen el dedo ahí, en la FENACREP sale PUS, como muchos dicen. Más allá de los avances que se podría tener en este nuevo marco normativo, el proyecto de ley no ha sido puesto en la agenda hasta ahora en el Congreso, esto ocasiona, pues, altos riesgos económicos, y esperemos, pues, que la Superintendencia de Banco y Seguro pueda resolver todos estos problemas. Como ustedes pueden ver, ¿no?, la cooperativa Chimú tiene muchísimos problemas, y en este momento hay gente que está luchando para poder solucionar todos estos inconvenientes, y ojalá, ¿no?, vamos a ver si de alguna manera estos señores hacen el pedido expreso a la comisión correspondiente del Congreso para que también se consiguiera el tema de la Chimú.